De nueva cuenta, en gira de trabajo por la región media, el gobernador del estado concedió una entrevista a medios de comunicación, donde dijo, han estado en este día en Rayón, Lagunilla, Santa Catarina y gran parte de la región media, entregando obras, que dijo, se siente contento, pero no satisfecho, porque hay enorme rezago en muchas comunidades. En gira de trabajo otra vez aquí en Río Verde, en esta queridísima zona para un servidor, venimos ahorita de una gira muy intensa de trabajo, estuvimos en Rayón, después en Lagunillas, en Santa Catarina y hoy estamos aquí con mi querido presidente don Hilario, con don Gustavo, pues con mucho gusto de estar aquí en la zona media nuevamente, entregando obras en beneficio de nuestra comunidad. Señor, el informe se espera para el próximo mes, ¿satisfecho? Bueno, contento sí, pero satisfecho no, tenemos todavía un enorme, enorme rezago en muchas cosas, hoy comentaba, por ejemplo, entregamos un sistema de telefonía rural que va a ayudar a tres municipios, pero tenemos todavía una gran cantidad de comunidades nuestras que no tienen servicio telefónico en pleno siglo XXI y obviamente que es un servicio vital para nuestra gente, sobre todo donde tenemos gran población migrante, que créanme lo que quienes hemos sido migrantes y no podemos comunicarnos con la gente que dejamos atrás, pues y la que se queda en casa también sufren ratitos de mucha angustia, entonces la idea pues es ir resolviendo todas estas problemáticas tan graves que tenemos, priorizando agua, luz, electricidad, caminos, proyectos productivos, en fin, todo lo que hemos venido haciendo y en áreas urbanas como nos ocupa hoy aquí en Río Verde, pues entregar esta pavimentación con el esfuerzo del señor presidente, con el gobierno federal y un servidor que nos ha permitido de veras tener mayor capacidad de respuesta, mayor prontitud en las acciones porque no es lo mismo que cada quien trabaje de manera aislada, cuando logramos tomar esfuerzos pues se nos dan mucho más rápido los recursos y con mayor amplitud y con mayor prontitud para nuestra comunidad. Señor, por fin le hizo caso a la federación, le enviaron refuerzos, están blindando... Ya estamos trabajando, obviamente, el estado nunca ha bajado la guardia ni nos van a doblegar tampoco, como yo les comenté, nosotros no daremos ni un milímetro atrás en la marcha de preservar integridad física y patrimonial de los potosinos. Hoy tenemos ya refuerzos del gobierno federal que seguramente nos van a ayudar mucho a que devolvamos nuevamente al estado, que deseamos todos los potosinos de paz y de tranquilidad y que podamos disfrutar de nuestra libertad plenamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Ya ahorita la señora Alejandra por ahí nos dio una sorpresa, que a lo mejor se quedamos con la campaña de Tomatelo a Pecho. No se apure porque si no le va a subir la presión. Bueno, estas son algunas de las actividades que realiza el Centro Universitario de Prevención y Promoción para la Salud. Nosotros estamos a cargo de verificar cómo es la salud de los jóvenes en la universidad somos también estudiantes de ahí, pasantes, y pues también les damos como mucha confianza a los jóvenes para que acudan a nosotros para cualquier orientación en temas de salud. Porque la universidad fue un papel muy importante en la vida de San Luis y desde hace muchísimos años. Yo les quiero decir que en época de Lázaro Cárdenas da el decreto donde los médicos tenemos que ir a dar un año de nuestra vida al servicio social y luego sigue enfermería y luego sigue el magisterio. Y bueno, creo que eso nos permite, como yo he dicho, que ser universitario no es el ratito que transcurre uno por las aulas de la universidad. Ser universitario es una forma de vida y creo que a uno le dan pues toda una herramienta académica que nos debe permitir servir y servir con mucha lealtad y con mucho compromiso a nuestra comunidad. De seis alumnos destacados a nivel nacional con excelencia, la Escuela de Enfermería de este lugar ocupó dos de los seis a nivel nacional. ¿Qué opina? Bueno, pues eso es precisamente lo que estoy hablando, del nivel de calidad. Tenemos una universidad extraordinaria y perdón por la flor, pero yo soy egresado de San Luis Potosí también. Y créanme lo que a lo largo de la historia de nuestra universidad ha dado muchos talentos en San Luis Potosí, no nomás locales, nacionales e internacionales. Tenemos potosinos que son orgullo de un servidor. Bueno, ustedes saben ahorita que acaban de descubrir la molécula ahí de Dios. Bueno, pues es un físico potosino el que está trabajando en el proyecto, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por citar el último ejemplo.